Por una vida más plena. Hola, ¿cómo estás? Claro que no nos gustan las deudas. Pero hoy quiero invitarte a pensar por unos momentos en una deuda distinta. Saldarla te va a generar mucha felicidad. Esto es Una Luz en el Camino, para cultivar la fe, la esperanza y el amor. Con el licenciado Rodrigo Arias. El 20 de abril de este año, Luis Marsilia, de 85 años de edad, salió de su casa para tomar el subte en la ciudad de Buenos Aires. Solo cinco minutos después, a su hija Alicia le sonó el teléfono. La llamada provenía del celular de su papá, así que atendió y le preguntó qué se había olvidado. Pero la respuesta no fue de su padre, sino de una joven que comenzó a explicarle que el portador de ese teléfono se había descompuesto en el subte y se había golpeado la cabeza. Alicia salió desesperada hacia el subte. Su relato es el siguiente. Al bajar veo un montón de gente y a mi papá. La chica que tenía su celular y me había llamado no me quería dejar pasar. Le dije que era mi papá y me acerqué a él. Yo soy enfermera. Cuando lo vi, me di cuenta que ya estaba muerto. De esos minutos, Alicia recuerda. Había una chica haciéndole RCP y respiración boca a boca. Me agaché y seguí haciendo la respiración mientras la chica le hacía los masajes. Todo fue como una película, muy dramático. La chica que le estaba haciendo RCP tenía un pullover que se lo sacó y se lo puso debajo de la cabeza a mi papá que tenía la cabeza abierta. A ella no le importó que se manchara todo de sangre y se lo puso igual. Entonces vino la ambulancia para llevárselo al hospital. En el camino siguieron apareciendo personas solidarias que la ayudaron y contuvieron. Por eso, Alicia repite una y otra vez. En medio de toda la vorágine, yo no pude agradecerle a nadie. Es que Alicia siente una deuda de gratitud para con toda esa gente tan considerada. Entonces decidió comenzar una búsqueda de esas personas pegando carteles en el subte y a través de las redes sociales. Su anhelo es poder encontrarlas para decirles personalmente gracias. Esta conmovedora historia me ha hecho pensar en mi deuda de gratitud. ¿A cuántas personas tendría que salir a buscar hoy mismo para agradecerles por lo que han hecho y hacen por mí? Y tu deuda de gratitud, ¿cómo está? ¿Cuántas veces en medio de la vorágine no nos tomamos una pausa para decir gracias? Gracias por estar, por tu preocupación, tu compañía, tu comprensión, tu ayuda, tu amor. ¿Por qué no comenzar a saldar esa deuda hoy? Un mensaje, una llamada, un pequeño gesto, lo que sea. Pero decir gracias mientras todavía podamos hacerlo y mientras esas personas todavía puedan escucharnos. Para cultivar el espíritu de gratitud, te recomiendo que hagas las lecturas del curso Por una Vida Mejor. Pensado para fortalecer la salud psicológica y espiritual. Es un obsequio que podés solicitar al siguiente contacto. Una Luz en el Camino Las lecturas del curso Por una Vida Mejor te van a ayudar a mirar la vida con gratitud. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. La Luz en el Camino